La alcaldesa Francia Elena Álvarez llegó hasta el puesto de salud del barrio Danubio, donde se ejecutan obras con recursos de cuentas maestras. Por tantísima obra, que ya está casi en su etapa final, este centro de salud del Danubio va a permitir que se le pueda brindar una mejor atención en todo el tema de salud a nuestra comunidad. Esto lleva a una inversión de alrededor de los 4 mil millones de pesos, son inversiones de las cuentas maestras del municipio, el sistema general de participación que se viene invirtiendo para que generemos progreso, mejoremos la atención en salud que está muy crítica en el país y eso contribuye a un mejor servicio. 4 mil millones de pesos se realizan en adecuaciones a este puesto de salud. Va a contar con la atención en servicios de odontología, consulta externa, también se tiene servicio de la morgue, en fin, también el tema de urgencias y ya se cuenta con la dotación, ya lo que nos falta para poder hacer la entrega y el funcionamiento nuevamente de este importante centro de salud es unas adecuaciones de los aires acondicionados, un tema de las alarmas que se está haciendo la gestión con bomberos, pero ya los detalles son mínimos y es una infraestructura, además de que se mejoró, se amplió y es muy bonita y va a generar unos espacios agradables para la atención a las personas que acuden de esta comuna a este centro de salud. En tres meses a más tardar se entregará al servicio de los habitantes de los sectores aledaños este puesto de salud.